Todo quedó listo para que este domingo se desarrolle la última fecha del campeonato de vole y categoría mayores. Existen dos equipos favoritos, pero solo uno alzará el título. El Gradepor y el defensor Napoli, ¿no? Favorito para alzarse con el título. Bueno, el Napoli en la primera ronda le ganó al Gradepor 3-2, esta vez se van a volver a encontrar en la última fecha. De ganar Napoli prácticamente sería el campeón, ¿no? Y si de ganar el Gradepor 3-1 o 3-0 con esta nueva calificación que hay, prácticamente Gradepor sería el campeón. El presidente de la liga espera mucho compromiso de los clubes en esta fecha decisiva, pues deberán llegar bien para la etapa intermedia. Ustedes han visto que primero hay una etapa provincial, regional, de ahí está la intermedia y para poder ascender a la Liga Nacional Superior. Sin duda que el sueño está centrado en formar parte de la Liga Nacional de Volei. Bueno, ahora los equipos de Trujillo se están preparando más para que puedan ellos poder intentar primero, como les voy a repetir, las etapas eliminatorias.